No, pero tampoco estoy acostumbrado a hablar en público y menos en visión. Es uno de los más importantes y el que más ha podido me estar hablando. Sí me gustaría preguntar un poco cómo lo ves desde la Parabón Radio, el tema de la movilidad popular, a todos los que he visto. Yo lo primero que veo es que ricos no saléis, pero hambre no pasaréis. Porque si los premios son una especie, que es un jamocico por aquí, unos esparraquicos por allá, la verdad es que ricos no sabéis, pero a lo menos lo pasáis, que no sé, pues qué color es cosa buena. Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que tirar adelante con la cultura en general y la popular en concreto es más difícil que aprender a tocar la dulzahita. Debo confesar y confieso que yo me deje en los morros literalmente intentando mayor la taracaña. Bueno, pero en todo caso se nos quita para darte cuenta que la música de Rael, la música popular, la expresión del colo, lo ha dicho ahora Joaquín, antes de las fronteras artificiales de las comunidades autónomas, lo que uno son las comarcas, yo por ejemplo soy desconocido, como uno de los temas que me gusta a parte de la cultura popular, que le dedicaré unas palabras, es por ejemplo mi monotema es el Ebro, que tampoco me he hecho ricos con él, y tampoco me ha dado cuenta, pero bueno, en todo el caso, a quien tenía que reivindicar, bueno, pues una serie de cosas, las señoras, la serie de cosas, las fronteras, bueno, yo creo que las comunidades, el estado de las autonomías es bueno para unas cosas, y malo para otras en tanto en cuanto, es decir, la jota se acaba aquí y empieza allá, el Ebro es aquí y es allá, por ejemplo el Ebro, por eso lo he evocado, el Ebro vertebra es más fácil que se parezca, un Aragonés de la Ribera del Ebro a un Aragonés de la Ribera de Tudela, que un Navarro de la Ribera del Ebro a un Roncalés, o un Zaragozano a un Pinedaigo como yo soy, que es decir, los territorios vertebran, hermanan, comunicando, entonces no había ese tipo, en síntesis, yo creo que la de Nostada, el otro día fue a resultas del aniversario del nacimiento de Agapito Marazuela, que se reivindicaba en internet, me imagino que muchos interflautas, y lo llamo interflautas por mi afición a los instrumentos musicales, muchos internautas verían un poco, bueno, pues la aportación que Agapito hizo a la recuperación, no a recuperación, al mantenimiento de la dulzaina española, y bueno, un hombre que por sus ideales políticos, pues bueno, pues estuvo realmente proscrito. Evidentemente, en este país que durante tantos años la cultura no oficial, ha importado poco, pues dentro de eso, además la cultura popular, las expresiones de música popular, pues han estado, digamos, muy canonizadas, es decir, la jota, por ejemplo, tú dices, de la misma forma que dices fuera de España, España, y dice la gente, pues todos somos toreros y bailamos sevilladas, pues dices Aragón, fuera de Aragón, y todo el mundo está en la jota, que por cierto, yo no tengo nada que decir, incluso me encanta la jota, he sido un jotero regulado, así como Ducenero, si mismo malo, un jotero ligeramente mejor, pero sin pasar del 5. Bueno, ¿qué ocurre? Que ya por mi vinculación, pues desde mi perspectiva, llegar a vincularme a proyectos progresistas, como fue Andalán, que muchos ustedes recordarán, que bueno, pues estuvimos sin dejar de apoyar la cultura oficial, o bueno, pues sobre todo muy detrás de la cultura popular. ¿Qué ocurre? Que la cultura popular, hay que tener en cuenta una cosa, y es que es cierto, Aragón es una comunidad que se ha urbanizado, no educado, que se ha hecho urbana muy rápidamente, y en consecuencia se ha derruralizado muy rápidamente. Eso creó un foso que se está empezando ahora, para mí, con contribuciones como este libro, como la Haga, la Asociación de Gaiteros, como se está remontando, yo en ese sentido creo que los brotes verdes, los cerebrales brotes verdes en la música popular, y en el tema, en el tema de la uzaina, de la gaita, y de la organología, de la lutería, hoy mismo, ayer mismo tuvimos, entrevistamos, a un lutería muy amigo, a José Marí Gil, que resulta que ha vendido, está vendiendo, no hay que olvidar las aportaciones a las nuevas tecnologías, las ventajas que tiene. José Marí Gil es un lutería que yo conocí en los tiempos, en los mismos tiempos del primer disco de Chicotén, con Pedro Sabirón, ya desaparecido, etc., etc., hacían instrumentos, pero como aquello no funcionaba, emigró, se fue, estuvo en Canarias, tal, ahora vuelve y vive en un pequeño pueblo del Jiroca, del Jiroca Turorense, en Fuentes Claras, imagino que algunos lo leeríais el otro día en el alto, le dedico a una página, yo lo entrevisté ayer en mi programa de la tarde, se llama José Marí Gil, y hace, está enseñando a hacer lutería, concretamente lutería de guitarra, de muestra solo de guitarra, ha hecho un método de guitarra, y tiene 3.000 alumnos, ya, 3.000 alumnos no lo tiene, ni en todo el valle de Jiroca, en todo el mundo, y me contaba que tiene, pues, alumnos, en, en, pues, en Australia, etc., gente tan curiosa, por ejemplo, ahora me viene a la memoria, acordarme del método de Dulceina, que hizo Blasco Escollar, Blasco Escollar, es un médico de Barbastro, pero que vive, en ese caso, ya en Cataluña, es muy amigo mío también, pero bueno, él estaba, se juntó con los de, con los garalleros, los que hacen las garallas de Villanueva y la Gentru, y este aquí, que es un hombre, que hizo un método, que realmente yo estoy seguro que a muchos de ustedes, o a los otros, os ha podido ser, a lo que vamos corta, y es que, afortunadamente, dentro de ese proceso de rápida urbanización, de ese chupra chupra como lo te apartes tú, de esa especie de vergüenza de ser de pueblo, de ese cazurrismo, de ese baturrismo a la que han contribuido muchos personajes, que es mejor no nombrarlos, pues ocurre que de repente, de repente, eso regresa, rebota del frontón, y hay una nueva, afortunadamente, que es la que estamos viviendo ahora, y yo creo que si estamos aquí, estamos para levantar acta de esto, es decir, como se recuperan, la música popular, es una goza, ir a cualquier pueblo pequeño de Aragón, donde tocarán en la, tocarán en do, en fa, o no tocarán, pero ves ya, ya oyes, por ejemplo, yo vivo en la de Neuro, en Zaragoza, y oyes, pues como van a ensayar, porque claro, la burga que mete una, una joya de dos a ellas, ahí te quiero ver, Maronín, sobre todo cuando tocas mal, que se te mete, te da la gana, y yo te voy a colocar, que se me tocares, pero realmente, es muy esperanzador, a mí me gusta mucho moverme por Aragón, porque yo creo que hay que conocer Aragón antes que ir a Cancún, no tengo la nota de Cancún, pero yo no me loco de Cancún, y me he parecido cuando se viene Aragón, y es ver como en cualquier pueblo, por pequeño que sea, ya hay un grupico de dulzaineros, que ya acompañan a los cabezudos, que han recuperado a los cabezudos, y los cabezudos han recuperado a los dulzaineros, porque son cosas que van unidas, como hay gente, se está recuperando la lutería, se está recuperando la composición, se está recuperando el orgullo de ser de pueblo, yo voy dando por ahí, predicando, cuando me dicen, ven al pueblo a hablar, por supuesto que siempre digo que sí, a mí cuanto Indacio y Rafa me dijeron, la talazona de mil amores, yo lo que veo es, yo siempre aprovecho, yo tengo una especie de colegía, es decir, el orgullo de ser de pueblo, que es que, que coño pasa, que ya vale, que muy bien en Zaragoza, que en Zaragoza vivimos todos, y caemos todos, pero hay que estar muy orgullosos, sin pensar que somos más y menos que nadie, como en Aragón no somos ni más ni menos que nadie, de otras comunidades, y no hace falta señalar con el dedo, pero quiere decir, bueno, pues como nuestra propia cultura, tenemos tres idiomas, cosa que no puede decir todas, lo único que hablamos más es el fútbol, pero tenemos tres idiomas, tenemos una biodiversidad, paisajística, climática, edafológica, como ninguna otra comunidad autónoma, y lo digo con mucho orgullo, tenemos una historia riquísima, y otros están inventándose ahora, y resulta que acabaremos siendo nosotros un condado, y otros sitios habrán sido un agropeño y una corona, pero bueno, hay que estar ahí dándola, porque si nos van a comer por los cuatro costados, bueno, al margen de eso, yo lo que venía aquí era apoyar, cuando a mí, yo lo conocía ya muy bien, más o menos, a pesar de que eso es un nutriopasona, de eso que sabéis de vosotros, yo conozco muy bien un poco el mundo, a través de mi vieja amistad, antes que con Rafa, con Ignacio Navarro, incluso, de hecho, me pareció que no pago las cuotas, pero me pareció de ser socio, de la internet, porque con los recortes, dije, hay que esperar a recortarlo, porque por la gaita, por la gaita, de, 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 y realmente, la, el, el, aprovecho que está aquí, el boletín de la Haga, este boletín de saldados, es un juguete, aparte que yo no sé que va a llevar un patracán para poderlos sacar adelante, o donde se izan, en que supermercados se izan, las cosas que luego revenderán, en los domingos en el mercadillo, porque no sé cómo coña se puede financiar eso, es una auténtica delicia, entonces ahí te das cuenta, y descubres personajes, por ejemplo, a este poco, bueno, cuando murió el gaitero de Voto, en este caso, o Serrat, en los, de los moregros, qué cantidad de repertorios se ha recuperado, todo eso, todo eso, que a lo mejor no se ve ahora mismo, que no se aprecian mucho, los que vengan detrás, lo podrán, reconocer, conocer y reconocer, porque hay gente como vosotros, gente como otros, que colaboramos simplemente, a vocear lo que hacéis, a publicaciones, a gente, yo estaba escuchando, y yo, pero Dios mío, cómo se puede, yo lo único que me acordaba, aquello de, ya no vi en los que antes venían, ¿no? A tomar los tabundantes de voceos, los radiceros marchan para Estella, y los tabuleiros para Casteljón, era así más o menos, ¿no? Eso se había cantado en el jaca, hace ya muchos años. Pacifico, muchísimos. Bueno, como fuere, yo creo que, y luego ya cuando, escuché el disco, a mí me gusta tanto ese disco, que vamos, que se presenta hoy aquí, que, aparte de amistades con Mario Cross, y con toda esa, con, no sé, con Mario, con Vergara, con toda esta gente, con todos los luthieres, y los intérpretes, realmente yo, cuando escuché el disco, me quedé, literalmente, de piedra, porque, me doy cuenta que no solamente hay muy buenos, muy buenos intérpretes, eh, amigos, amigos, sino que hay muchos compositores, porque, claro, con un certamen de composición, yo, estuvimos curados, ¿no? Ignacio, de un año, cuando aún no era, y de ti aquí, bueno, pues estaba grabado aquello, al estilo, eh, me cago en el, pero bueno, pero sonaba bien, pero claro, cuando ya escuchas, ya grabado, esto de las nuevas tecnologías, pues avancé, eso, que sabéis la gente joven, bueno, por la muerte, te das cuenta de eso, o lee tus, pinrares, ¿no? Que bien, porque es que además, no solamente, es igual que en el, aquí, a mí me cambiaría mucho, con el de Aragón, la jota, muy bien, la jota que no me la toquen, pero es que, es que la gente tiene que saber, que aquí hay mazulcas, que aquí hay bases, que aquí hay, eh, que la riqueza, los palos que llevan, los, los, los palos que llevan, los de ahí abajo, tal, que de siempre sale aquí, la jota, la jota, porque, vejas, una rosaviera, una albada, una, una, dentro de la jota, cuando dice, si yo digo, la fermatera, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es un estilo, que se encantaba la jota, lo que iban a afirmar, las triadoras, etc., etc., en síntesis, lo que quiero decir, por eso termino, porque me ruego una persona, es que, el disco, yo me quedé, estupepa, me quedé de culo, de locura, tal, es decir, que le pedí, uno de los cortes, sin que sirva de agravio, hoy he puesto, por ejemplo, para decir, que estaba este acto, hemos puesto, el plátano con miel, en el corte de hoy, porque es una delicia, pero a mí me gustó, al margen de la amistad, que me une con Mario Gros, a mí la Iván Zurca, me emocionó tanto, que le pedí permiso, y aprovechando, que en la radio, vamos por cursos, como los niños, por cursos escolares, le pedí permiso, y le dije, dejas que fumar a Iván Zurca, y suena, de maravilla, no os podéis imaginar, la gente que llama, todos los días a la radio, cuando acaba el programa, y diciendo, ¿y eso qué es? Porque quiere, comprar el disco, bueno, pues el disco ya se puede comprar, segunda cuestión, el certamen de este año, y os tuve, muchos de los presentes, estáis aquí, sobre todo los que jugáis en casa, ¿verdad? Pues, realmente, los premios, lo que se pudo escuchar en la INSA, este verano, a mí me dejó, más de curvao, es decir, realmente, bueno, es que es muy bueno, porque además, aparte de muy bien, bueno, pues muy bien reivindicados, los distintos estilos, que nadie, que se quede la gente, lo renomente en la J, la calidad, y luego, él, como, a mí hay una cosa que me interesa, ser un profano, pero me interesa mucho, ver como las misturas, los mestizajes, como a lo mejor, la cuerda, siempre ha ido con la cuerda solo, o la dulceña con el tamboril, y solo, pero luego, como resulta, que la gente joven, que empezáis, bueno, pues, me imagino que tenemos que escuchar, aunque se lo vuelvo de escuchar, a una magnífica intérprete de violín, de esta casa, de esta ciudad, que realmente, yo tampoco la había visto en directo, y cuando la vi en la INSA, el otro día, me quedé realmente sorprendido, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, pues en este, tanto el primero, como el segundo disco, que es nuestro editado, que me imagino que cuando les den más chorritos, más morcillas, más jamones, a los de la haga, y lo vendan en la reventa, supongo que se podrá editar, viniendo, me ha dicho que el disco, estaba, que no acaba de salir por mil puñeteros euros, pero bueno, pues siento, no te lo creo, que un disco no salga por incluideros, es para coger, y vamos a ir a saltar, como en Andalucía, saltamos en América. ¿Un problema administrativo? Bueno, bien, bien, pero no, pero una broma, una broma, aparte de... que se son bien, luego de la foto se la pierden, pero bueno, pero estamos caprichando, bien, entiendes. Bueno, como puede, lo que quiero decir es, una cosa que a mí me gusta mucho, como cons...